Las lluvias han ocasionado múltiples encharcamientos en diversos puntos de la capital, informaron el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y el Centro de Comando, Control. Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5. A través de la red social Twitter, ambas dependencias informaron sobre encharcamientos en vialidades de las delegaciones Iztacalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Xochimilco y Miguel Hidalgo. En Iztacalco se registraron varias anegaciones, reportó el C5 en su cuenta de Twitter, arroba C5-cdmdx. Las más importantes ocurrieron en la lateral de Zaragoza y Agua Caliente, en la colonia Agrícola Pantetlán, y en circuito interior dirección al norte y viaducto en la colonia Granjas. En Venustiano Carranza las afectaciones se registraron en Saimon Audenardi Horacio Ruiz, colonia Ampliación Aviación Civil, en circuito interior, dirección al puente, y en Avenida Oceanía, en la colonia Quiles Hernán. En Miguel Hidalgo los encharcamientos han ocurrido en las presas Saicón y Las Vírgenes, en la colonia Las Vírgenes, donde los bomberos ya acudieron para atender la emergencia. En lo que respecta a Gustavo A. Madero, las calles afectadas han sido Ignacio López Rayón y Pedro Negrete, en la colonia San Juan de Aragón, y Anastasio Bustamante y Pedro María Anaya, en la colonia 15 de agosto. En la delegación Xochimilco las vialidades anegadas son Avenida Aquiles Cerdán y Carmen Cerdán, en el barrio La Guadalupita Tullabalco. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, en la cuenta de Twitter, arroba vialinks, llamó a los automovilistas a tomar precauciones ante las lluvias y a conducir con precaución. Más noticias en MSN y así suenan los cañones antigranizo de Volscuagen. Video de expansión. Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente José Mujica deja su cargo en el Senado de Uruguay y el expresidente de Uruguay, explica que la renuncia se debe al cansancio del largo viaje. Mujica había sido elegido para el cargo por cinco años después de dejar la presidencia en 2015. Expansión Miguel Torruco describe cómo lucirá el tren Maya Miguel Torruco indicó que el tren contará con tres tipos de vagones. También aseguró que el proyecto ayudará a elevar el gasto y pernocta del turista, lo que beneficiará a la población local. Expansión. Así suenan los cañones antigranizo de Volscuagen. Los campesinos de la zona alegan la pérdida de cosechas por la falta de lluvia. La automotriz afirma que tiene permiso para activar estos dispositivos dos horas al año. Expansión. Un cancelar 0056. Configuración desactivado HDHQS de lo así suenan los cañones antigranizo de Volscuagen. Así suenan los cañones antigranizo de Volscuagen. Expansión. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente José Mujica deja su cargo en el Senado de Uruguay. Expansión. Una 17. Miguel Torruco describe cómo lucirá el tren Maya. Expansión. Una 5. Así suenan los cañones antigranizo de Volscuagen. Expansión. 6. Estas son las 10 películas mexicanas más taquilleras. Expansión. 2. 15. Tips para las compras de útiles escolares. Expansión. 2. 6. Las empresas que más avanzaron en ranking de empresas. Expansión. 3. 29. Esta cantera de testón le pone en riesgo a casas de vecinos del nuevo aeropuerto. Expansión. 1. 45. Sondeo. ¿Qué opinan del plan de mudanza de secretarias? Expansión. 440. La tecnología de Volkswagen que afecta a agricultores. Expansión. 0. 56. Un accidente de autobús en Ecuador deja 23 muertos y 14 heridos. Expansión. 3. 11. Deuda le costará al gobierno de AMLO más de 700.000 MDP. Expansión. 1. 16. Esto es lo que ha pasado con el Chapo en Estados Unidos. Expansión. 37. Tipos de mediación para evitar una batalla judicial. Expansión. 1. 21. Se cumplen 30 años sin Enzo. Ferrari. Expansión. 0. 55. Issa. Little Prayer. Arisa Franklin se encuentra gravemente enferma. Expansión. 1. 28. Este ganador del premio Nobel de la Paz viajó a Brasil para respaldar a Lula. Expansión. 1. 55. Siguiente. Siguiente. Siguiente.